Red, red wine, dust in my heart. Makes me get out of the eye, still need hair so hard, still need hair so hard. Yo quiero ver como el vino tinto se te cuela por la sangre, escucha lo que te digo a ti mi amigo y yo Lo que les traigo viene, escucha mi versión, Mr. Red, Red, Wine En español así que síguele, que nunca pare esta canción Vete México pa'l mundo que se oiga mejor, si te gusta el reggae ponle rap, que se yo Vete más atrás, no siento olvido, olvido yo Oh my yeah, esto suena bien lindo, en inglés Red, Red, Wine, en español vino tinto Bufa mi style, tequila en el ritmo, te pone a vibrar como México en el ochenta y cinco Voy por la playa tocando esta canción, tirando falla bien prendido como un blunt Rumba pa' gozar, arena y sol, música sagrada para toda la nación Hey yo, viene K positiva vibración Sir, gris, 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 gris. Seguro la party, propino y everybody Que siga la fiesta y que no nos falte la Mari Quiero ver a todos mis carnales disfrutando La vida es muy corta pa' vivir llorando Estoy feliz cantando, yo no sé hasta cuándo Entiende Mari, me tienes loco, yo se lo guiando Me asiento, disfruta el mar, mirando hacia el ocaso Estos días fenomenal Red, red wine, you make me feel so fine Cuando de repente se supe y no lo puedo controlar Sigo con ganas de fiesta, cerveza, vino, música y el sol Todo se presta hasta que nochesca Rota nos vemos ayer en los tron Acá mis compas controlando situación Esto es lo nuevo que aquí les traemos A ritmo de rega y en esta ocasión Venga, drums and kids, always gonna tell the truth Representing Mazatlan con la doble AR Red, red wine Yo quiero beber, yo quiero fumar Yo quiero reír, yo quiero cantar No quiero llorar, no Yo quiero beber, yo quiero fumar Yo quiero reír, yo quiero cantar Y todo olvidarlo Suba, suba la mano, manos al aire Siente la esencia de lo que traje Suba, suba la mano, papas al aire Salud por esta vida me disfruta del viaje Destápate la otra botella Chagoman Yeah Pasti Studio Come on Es el only zone, el player zone Ja ja Es el tren Sí Oye Pastrano Saca el lente y enfoca esto que se fue mundial Chingo 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 Chingo